Romantic Dile in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex y Nigga en Fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es Nigga Yo te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta buen día Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, y a las estrellas llegar, con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Desde que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, nena, tú sabes cuánto te quiero Mi niña linda, Romantic Style in the World Romantic Style in the World En la monarquía Master Bombo Gangster En Flex, Indiga, en Fusion Para la niña más linda Del planeta entero Yo, listen up Y ese es nico Desde que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte, vivir canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles, es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción existen melodías Tú me haces falta, baby, tú me haces falta, baby, tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta buen día Y es que tú me haces falta, baby, te quiero, desde que te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y tú, tú me haces falta, baby, tú me haces falta, baby, tú me haces ¡Suscríbete al canal!